¿Quién es Andrea Hernández? ¿Quién es Andrea Hernández? No sé. Muy bien. Bueno, siendo las cinco y tres minutos, arranquemos por aquello de tratar de ser puntuales. Este tiempo es muy valioso para todos. Así que, bueno, quiero empezar por agradecerles a ustedes por estar disponibles esta tarde para conversar con nosotros sobre la revisión del Comité contra la Tortura a México. Creemos que esta es una conversación importante y nos da muchísimo gusto estar teniendo esa conversación con ustedes. Desde Alianza América les damos la bienvenida a este seminario virtual. Nuestro propósito con esta oportunidad de tener esta discusión es conocer y aprender de la experiencia de las organizaciones de derechos humanos de México y de las organizaciones que trabajan en temas de migración y de refugio sobre la participación de México ante el Comité contra la Tortura, la revisión periódica. Y lo que esperamos con este seminario es un poco conocer y aprender de la experiencia que ustedes han tenido en este espacio. Lo que nos gustaría saber es qué funcionó para ustedes, qué no funcionó para ustedes, pensando además en que esta sea una experiencia que pueda ser replicable por otras organizaciones de la sociedad civil. Tal vez otras que ya tienen experiencia de trabajo entre los órganos de tratados de Naciones Unidas y otras que no lo pueden hacer, pero que sin duda pueden trabajar, digamos, en alianza con aquellas que tienen más experiencia en este trabajo de incidencia y de monitoreo. Que viene, por supuesto, a complementar el trabajo posterior al trabajo de incidencia directamente ante Naciones Unidas. Así que esperamos que esta conversación sirva como una especie de ejemplo y de inspiración para muchas otras organizaciones, de manera que puedan imitar este trabajo. Y por supuesto esperamos que aquellas organizaciones en México que no están familiarizadas con el trabajo del Comité, esta sea una oportunidad para familiarizarse con las recomendaciones y para usarlas en su trabajo de incidencia. Las recomendaciones son tan valiosas como las organizaciones de la sociedad civil las utilicemos en el trabajo de incidencia posterior. Y eso es un poco lo que estamos esperando de esta iniciativa. Antes de empezar, quisiéramos dar como una introducción muy general. Yo voy a explicar un par de cosas sobre el Comité contra la Tortura y les voy a pedir a nuestros invitados que en la medida en que expongan, por favor, digamos, desarrollen aquellos elementos que ustedes consideren que son más importantes a partir de este como marco introductorio que yo voy a hacer el día de hoy. El Comité contra la Tortura es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento por parte de los estados de la Convención contra la Tortura. Además de este trabajo de supervisión periódica, el Comité además se pronuncia en casos de denuncias individuales para aquellos estados que aceptaron la competencia del Comité. Es importante notar que hay 167 estados en el mundo que ratificaron la Convención contra la Tortura. Esto es significativo. No es la que tiene el mayor número de ratificaciones, que es la de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero sin duda es un número muy alto. Y, por supuesto, un número mucho menor de organizaciones son las que han aceptado la competencia del Comité para conocer de las denuncias individuales. Además de esto, es importante recordar que la Convención tiene un protocolo facultativo adoptado hace pocos años, en el 2006, que fue el que creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura. Este Subcomité tiene como mandato visitar lugares donde mantienen a personas privadas de libertad y, por supuesto, verificar desde una lógica de prevención de la tortura las condiciones en que las personas están siendo privadas de la libertad. El Comité solamente tiene 10 miembros, y yo creo que esto es importante que lo recordemos porque también un poco nos habla de la capacidad de acción y de trabajo que tiene. Y esos 10 miembros son elegidos por los estados parte de la Convención en un proceso en que se proponen algunos candidatos para el Comité y hay un proceso de negociación que termina en la elección de algunos de ellos. Los estados que ratifican la Convención están sujetos a una revisión periódica por parte del Comité, usualmente una revisión cada cuatro años. Y justamente lo que tenemos hoy es un grupo de personas que tienen la experiencia directa de haber participado en esa revisión periódica desde la sociedad civil, presentando informes alternativos al informe del Estado para dar cuenta de cuál es la situación de cumplimiento de México con la Convención contra la Tortura. Y hoy tenemos invitadas a aquellas organizaciones que participaron en ese proceso para mirar solamente la parte relacionada con los migrantes y los refugiados. Y quiero hacer énfasis en esto porque nos vamos a concentrar en esta parte del trabajo del Comité y de las revisiones, pero hay otros temas sin duda muy importantes, sin dudas centrales en México, que no tienen que ver con migrantes y refugiados y que por lo tanto no vamos a discutir hoy. Nos acompaña hoy un panel de lujo y estamos muy agradecidos con ustedes por haber aceptado esta invitación hoy. Está Salva la Cruz y Siria Villatoro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba desde Tapachula. Está también con nosotros Claudia León del Servicio Jesuita de Refugiados México, quien casualmente además está allí cerca. Y por último está Olga Guzmán de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia esta tarde. Estamos realmente muy contentos de que estén aquí con nosotros. y esperamos que este seminario sirva para difundir el importante trabajo que ustedes hicieron. Eso es un, queremos destacar que esto es muy, muy relevante, importante y bueno, esperamos que las personas que están participando en este seminario puedan aprovecharlo y que ofrezca herramientas de incidencia e ideas, como dije, a colegas en México y a colegas en otros países. Estamos seguros que ustedes tienen muchísima información y nos interesa mucho justamente escuchar sus testimonios, el proceso que ustedes vivieron, porque muchos de los que van a venir después sin duda se van a guiar de su experiencia. Así que hemos organizado un seminario con una serie de preguntas. Lo que quiero pedirles es que tratemos de mantener cada una de las respuestas a cinco minutos para así garantizar un espacio al final para que las personas que nos están escuchando puedan presentar sus preguntas en esta materia. Como ustedes trabajan en organizaciones que tienen una importante experiencia y una trayectoria en materia de derechos humanos y defensa de los migrantes y de los refugiados también, quiero empezar con una primera pregunta muy corta y muy simple. ¿Cuándo ustedes decidieron que iban a preparar un informe y a viajar a Ginebra para participar en la revisión periódica ante el comité, ¿con qué antelación lo hicieron? ¿Qué periodo de preparación hay que tener para llegar a esta revisión periódica? Y si cada uno de ustedes además nos puede contar cuál fue en particular su rol específico en esta tarea. Si les parece, yo propondría que empecemos con Holga. Hola, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a la Comisión Mexicana de Defensa y Proposición de los Derechos Humanos en este importante seminario. Esperemos que los que les podamos compartir sea de utilidad. Y bueno, el tiempo que nos tomó, en verdad, quizás debimos de haber dedicado más tiempo para la preparación del informe porque lo que es cierto es que participamos, pues, cerca de ochenta organizaciones en la compilación de esta información y la Red TT, que es una coalición de más de también ochenta organizaciones del país, fue quien coordinó este importante informe que está disponible en la web, al menos está disponible en la página de la Comisión Mexicana y también seguramente en la Red TT y ahí lo pueden consultar. Pero nos tomó, pues, cerca de un mes, digamos, activamente de trabajar y compilar la información. Creo que la riqueza del informe que se realizó fue las diferentes experiencias y saberes que tenemos las diversas organizaciones que participamos y entonces es por eso que no solo, bueno, fueron temas de migración que se incluyeron en el informe, sino, digamos, todas nuestras experiencias que tenemos en la práctica en materia de procuración de justicia, de seguridad pública, justamente el poder plasmar ahí lo que se ha documentado por muchas organizaciones en materia del sistema penitenciario, ¿no? Todo lo relacionado a las instituciones de salud y, bueno, las organizaciones que acompañamos jurídicamente y que generamos estrategias de defensa de casos, ¿no? De víctimas específicamente de tortura, pues, el poder también compartir las falencias que identificamos en las instituciones de procuración de justicia en México, por ejemplo, en torno a la inefectividad de las investigaciones penales, ¿no? Y algo muy interesante que también pudimos plasmar es, bueno, en el caso de la Comisión Mexicana, pues, nuestra investigación y documentación, en particular en relación a la militarización de la seguridad pública y sus costos, justamente en materia de derechos humanos y cómo identificamos estos patrones sistemáticos de la comisión de este acto, ¿no?, de tortura, particularmente por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy, muy importante y una de las cosas que también se identificaron y que por justamente la riqueza y la diversidad de las organizaciones que participamos en este informe se pudo plasmar y fue todo lo que tiene que ver con sectores en una situación de particular vulnerabilidad, el poder plasmar, por ejemplo, todo el tema de género y tortura sexual, diversidad sexual también, pueblos indígenas, niñez, salud mental y discapacidad y, por supuesto, un tema que me parece que fue muy importante y que de una forma muy innovadora se pudo también recopilar y lo pudimos ver en las conclusiones del comité fue el tema de personas defensoras y periodistas, ¿no? El comité no lo había abordado particularmente para el caso de México en su revisión anterior y en esta ocasión se pudo incluir y salieron recomendaciones muy importantes particularmente en ese tema. Entonces yo lo dejaría así, o sea, pues tomó más o menos como un mes de preparación. También fue, digamos, tiempo, una ruta de tiempo muy ambiciosa, pero bueno, salió el informe muy bien y ojalá lo puedan revisar en las páginas web de las organizaciones que participamos. Muchísimas gracias, Olga. Ahora les quisiera pedir a Siria y a Salva, si nos pueden contar desde el Fray Matías, cuál ha sido su vinculación con este proceso, esa misma primera pregunta para ustedes. Sí, pues también buenas tardes a todas y gracias Alianza América hacia ti, Elena, por esta idea de conectarnos y saludos y agradecimientos también a las compañeras y compañeros que vemos que se han conectado. Y pues rápidamente, pues Olga ya ha explicado un poco cómo ha sido el proceso. El Centro Fray Matías somos parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, de esta red TT, desde hace bastantes años y entonces desde esa pica estamos imbricados en la participación de esta elaboración del informe y esta participación en el examen del comité desde la red TT, pues desde que se empezó a concibir, diría que a finales del año pasado o no tan a finales y también formamos parte junto con el, por nombrar una organización aquí presente, junto al SJR y otras organizaciones, de lo que llamamos el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, pues que llevamos también un tiempito también trabajando en lo político y en lo técnico en el vínculo que tiene la cuestión de la detención migratoria en México con la cuestión de la tortura. Y entonces quizá ahí nuestro rol como Fray Matías fue para empezar y desde mucho antes de que llegara a esta agenda de Naciones Unidas del CAT, pues para empezar pues a hacer un trabajo interno junto con, o por supuesto también otras organizaciones compañeras en la red TT, de insertar la cuestión de la migración y el refugio en la agenda de derechos humanos, del Movimiento Global de Derechos Humanos en México y concretamente de la red TT, ¿no? De ayudar, de abonar a que se vea la cuestión de la migración y el refugio como una cuestión medular a la crisis de derechos humanos que se vive en México. Ese es un trabajo que se lleva haciendo desde hace años e insisto, no solo por el Fray Matías sino por el llamado campo de movilidad humana de la red TT y entonces pues cuando llegó el examen del Comité contra la Tortura como ha sido también ejemplo de otros exámenes, de otros comités pues nuestro trabajo era garantizar que hubiera un capítulo que vincular a migración y refugio con tortura. Lo cual lamentablemente es relativamente sencillo, ¿no? De vincular, si hablamos de detención migratoria pero también de violación del principio de no devolución o de víctimas de tortura en países de origen o de violencia en tránsito y un largo etcétera, ¿no? Y a partir de ahí también hacer un poco el rol de pivote con este grupo impulsor de detención migratoria y tortura que fue uno de los actores, no el único pero uno de los actores que más abonaron a los insumos que tiene este informe en materia de migración y refugio quizá junto con el CECETI con el Comité contra la Tortura y la Impunidad que en aquel momento no era parte del grupo impulsor contra la detención y tortura pero en parte fruto de este proceso ahora ya lo son también. Muchas gracias, Alba. Sí, yo hola a todas. Igual agradezco mucho la participación y solamente para completar esa participación y comentarles desde lo que ha sido mi participación coordino el monitoreo de centros de detención migratoria desde aquí, desde la organización entonces hemos monitoreado los centros de detención en esta región por lo que eso ha sido pues también un punto muy importante para que decidieran mi participación dentro de este proceso entonces como parte del centro Fray Matías llevar la experiencia que hemos tenido en estos monitoreos de ver las condiciones en las que se encuentran las personas en detención como ya lo comentaba Salva lo hemos trabajado en coordinación con el grupo impulsor y con este, de la detención contra la detención migratoria y la tortura y contra la red, perdón, y la red TDT entonces, ese, desde ahí es que se decide pues nuestra participación y se y estamos, ¿no? Estuvimos en este proceso Gracias, Siria Claudia, Claudia León del Servicio Jesuita Refugiados cuéntanos cuál fue la participación de ustedes en este proceso Pues la participación del Servicio Jesuita Refugiados fue más bien también apostándole a un proceso colectivo y este mismo proceso de organización que ya comentaba también Olga en el que además de estar participando con los compañeros que nos dedicamos a este tema desde hace ya años y que realizamos monitoreo y acompañamiento a personas en detención migratoria pues también era importante apostarle a este proceso en coordinación con quienes se dedican a la tortura vista desde diferentes perspectivas y para nosotras era muy importante justo el posicionar el tema de torturas centrales en contra de movilidad humana y detención migratoria y que creo que fue un ejercicio sumamente interesante porque también a quienes estamos incidiendo cuando nos dedicamos a dar acompañamiento a las personas, tanto migrantes como servistantes de asilo en México pues es una importancia explorar estos otros mecanismos que no precisamente se dedican o se enfocan exclusivamente en los cuales también se puede hacer un trabajo muy interesante de incidencia Muchas gracias Claudia Bueno, continuamos ahora entonces un poco tratando de desentrañar más a fondo este trabajo que ustedes estaban realizando Salva, ¿tú nos puedes describir un poco ese marco conceptual desde el cual se plantearon el vínculo entre migración y tortura para el informe? Sí, eso sí tiene mucho que ver obviamente con el trabajo que se hace desde la red TT pero con la línea de investigación y la línea política que intentamos ir avanzando desde el grupo impulsor contra la detención migratoria y la tortura y que da pie a una cierta polémica incluso entre compañeras y compañeros de organizaciones sociales que trabajamos monitoreando, documentando y trabajando contra la detención migratoria acá en México o en otros países y es que en una interpretación así como muy ortodoxa de la definición de tortura que nos dan las convenciones sobre todo pues la convención a la que se acoge este comité de Naciones Unidas la convención contra la tortura de Naciones Unidas pero también la convención americana pues la tortura o los malos tratos o los tratos curo de signos malos o degradantes tienen un encaje ceñido a unos determinados criterios que seguramente todas las compañeras y compañeros conectados conocen que tienen que ver con participación directa o adquisiencia del Estado de funcionarios de un Estado con infringir un sufrimiento a la persona y con físico o psicológico y con realizar este acto con una intencionalidad con un fin o un propósito pues el clásico es obtener información pero a lo mejor también castigar, humillar, ejemplificar u otro tipo de intenciones en estas prácticas de tortura o maltrato esto, de nuevo desgraciadamente pues se da en contexto de detención migratoria en multitud de las llamadas estaciones migratorias o estancias provisionales gestionadas por el Instituto Nacional de Migración en México pues se tienen documentadas y comprobadas muy diversos casos de perpetración de tortura con casos concretos que digamos que se fillen a esa definición de tortura que tiene la convención y otra cosa es que bueno, pues su tipificación en el Código Penal o ahora en la ley general de tortura que tiene México, etc. pues pueda llegar a dar a pie a que el caso no quede en la impunidad y que haya una sentencia condenatoria y estas cosas como sabemos es bien complejo e incierto en México por los altos niveles de impunidad pero lo que entendemos en este grupo y llevamos trabajando desde hace algunos años es que no solo se dan casos concretos de tortura y hay víctimas de tortura concretas sometidas a estos hechos sino que la detención migratoria por decirlo de algún modo es tortura en sí mismo y hablo concretamente en México así como concepto general de toda la política migratoria que se da en cualquier otro país que tiene que ver también con control detención, deportación y todo esto entendemos después de llevar muchos años monitoreando las condiciones de detención en muy diversos centros no solo obviamente por el Fray Matías ni por las organizaciones que formamos parte de este grupo pues aquí veo conectada compañeras de Sin Fronteras pues está también el CECETI que ya he nombrado antes y otras organizaciones pues que llevamos acumulando una cantidad de información que de alguna manera demuestran que se dan unas condiciones materiales unas condiciones de estancia en estos lugares un trato a las personas y un irrespeto a las garantías jurídicas de lo que tendríamos mucho que hablar de eso pero quizá otras en Siria Claudia pueden ayudarme a ampliar eso luego todo ese tipo de elementos acumulados y combinados dan lugar a lo que algunos teóricos de la cuestión de la tortura peritos en tortura llaman lo que conforma un entorno torturante es decir una estación migratoria es un lugar de privación de libertad no voy a entrar en la polémica que tiene el Estado mexicano y particularmente el Instituto Nacional de Migración en insistir en el eufemismo de alojamiento y de negar que es un tipo de privación de libertad la detención migratoria en México para no hacer perder el tiempo a nadie en este en este webinar y por lo tanto al ser un lugar de privación total pues tiene estas características carcelarias estas facciones de institución total de una realidad que viven las personas ingresadas sometidas a una autoridad única de una manera opaca ajena a la lógica y a la realidad que se vive extramuros y esto en cualquier otro tipo de lugar de privación de libertad sobre todo prisiones estaciones policiales etcétera pues da pie a casos de tortura pero además la condición de detención obligatoria que por definición supone la injusticia de detener a una persona por el mero hecho de ingresar a un territorio nacional en este caso México de manera irregular someterle a una detención prolongada indefinida en muchas ocasiones sin información sin acceso a derechos básicos en muchas ocasiones negación del acceso a la protección internacional del acceso al procedimiento de solicitud de la condición de refugiada con engaños con hostigamientos con niños y niñas detenidos con falta de higiene con hacinamiento con ausencia de atención médica digna y por lo tanto aparición de enfermedades de muy diversos tipos y con prácticas de uso indebido de la fuerza aislamiento y un largo etcétera pues todo eso acumulado desde luego dejar a las personas de una manera coloquial torturada pero evaluando y peritando la cuestión desde este marco conceptual del entorno torturante pues estamos un poco llegando a la conclusión desde este grupo que las estaciones migratorias mexicanas entran en esa categoría y es un poco también lo que queríamos hacer con el comité contra la tortura como hicimos previamente en otras experiencias con el subcomité de prevención de la tortura en su última visita a México o con el relator actual especial sobre tortura de Naciones Unidas que también estuvo en México en septiembre del año 17 pues hacer también este trabajo de hacerle ver al sistema de Naciones Unidas que tortura no es solo lo que dicta la convención de una manera estricta ¿Y han considerado o están evaluando la posibilidad de presentar este mismo marco conceptual del entorno torturante ante otros órganos de tratados por ejemplo explorar acudir a la convención de discriminación contra la mujer o el comité sobre los derechos de los niños como para presentar algo de este mismo trabajo de monitoreo de este informe y buscar recomendaciones de otros órganos de tratados lo tienen por lo menos en su horizonte No, pues de hecho hay alguna experiencia previa junto con otras organizaciones que han promovido informes ante otros comités pues quizá el caso más claro por su vinculación tan directa es el último examen del Comité de Derechos de Trabajadores Migrantes y sus familiares a México también del año 17 sino de septiembre del año 17 pues estas ideas un poco ya ahí rondaban creo que podrán llegar de una manera más madura en próximas ocasiones y si efectivamente también se ha podido trabajar al respecto con el Comité de Derechos del Niño en recordar que emitió una observación general conjunta con el Comité de Trabajadores Migrantes no hace no hace mucho y que también se pasó no hace demasiado también examen a la CEDA o al Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación a la Mujer y ahora de hecho también con la red TET estamos trabajando en el examen del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial y estoy recordando ahora que aunque no es un órgano de tratado pero es un órgano con un trabajo bastante significativo el grupo de trabajo de detención arbitraria también tiene información al respecto por nuestra parte por parte del FEMATIAS y otras organizaciones Salva muchas gracias creo que esto nos muestra que es como una especie de trabajo que se va tejiendo desde diversos hilos se va conectando con diversos órganos y se van como acumulando experiencias en ese trabajo de monitoreo justamente que Siria nos comentaba tiene un origen es un trabajo de hormiga que va produciendo como estas posibilidades de incidencia más adelante Olga yo quería pedirte si nos puedes contar un poco sobre el proceso de articulación para el informe además de lo que nos contaste anteriormente ¿cómo se termina conformando ese grupo de personas que viajan a Ginebra para la sesión del comité? Sí bueno pues se termina conformando conforme los intereses y los presupuestos también ¿verdad? de cada organización porque realmente el viaje a Ginebra pues sí implica un gasto importante ¿no? y creo que algo muy interesante que surgió de estas sesiones que no solo participamos las organizaciones y cabe mencionar que un grupo muy numeroso de organizaciones que participamos cerca de 20 representantes de organizaciones estuvimos allá en la sesión algo que me parece que es muy poco visto ¿no? digamos por los integrantes de los órganos de tratados yo creo que no se imaginaban tener a tanta gente de organizaciones ahí sentada pero también algo interesante y novedoso en esta ocasión es que participaron víctimas también ¿no? entonces participaron dos víctimas Damián Gallardo quien además también había sido y bueno quien por primera vez estaba haciendo una gira digamos de incidencia internacional Damián fue víctima de tortura y detenciones arbitrarias tenía ya una opinión también del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y bueno era un preso político quien estaba ya libre finalmente y además fue justamente aprovechó esta visita para presentar su caso como una comunicación justamente bajo el procedimiento este porque México aceptó la competencia contenciosa del comité entonces estaba presentando su caso al comité en ese momento y también tuvimos oportunidad de que nos acompañara la mamá de otra víctima de tortura y quien desafortunadamente sigue en prisión pero de quien también ya se había entregado su caso bajo este procedimiento contencioso ante el comité y bueno tuvieron ahí la oportunidad de reunirse con los integrantes de poder contar un poquito más sobre el caso pero lo interesante fue creo que fue un desafío el que tantas organizaciones y representantes estuviésemos ahí en Ginebra para poder intercambiar nuestras preocupaciones y recomendaciones con los integrantes porque uno de los principales desafíos que tenemos en las sesiones de los órganos de tratados es que es poco tiempo el que se nos destina ¿no? en las organizaciones para poder plantear pues el sinfín de agravios que ocurren en materia de tortura en el país entonces quizás lo dejaría como lecciones que para las personas quienes están participando en el seminario cosas que hay que tomar en cuenta en el futuro es si bien el informe al ser firmado por tantas organizaciones tiene muchísimos temas que son muy relevantes pero el principal desafío es que no hay oportunidad para desarrollar a profundidad ninguno de los temas entonces pues ni modo hay que ir presentar darles una probadita digamos de todos los temas porque además hay mucha experiencia en esta ocasión había muchas organizaciones y representantes con muchísimas experiencias las mismas víctimas con su propio testimonio en primera mano pero el gran problema pues es que no da no da para explicarles todo a los integrantes del comité y eso puede generar ahí pues es tanto ¿no? que de pronto podemos conseguir recomendaciones quizás muy generales ¿no? y creo que lo que hay que aprovechar en los órganos de tratados en todas las revisiones es que a diferencia de otros mecanismos de Naciones Unidas por ejemplo del examen periódico universal donde generalmente se hace recomendaciones generales porque es un órgano más político de los órganos de tratados si hay que aprovechar que son en principio expertas y expertos ¿no? quienes están examinando y evaluando un país en concreto y quienes además ya estudiaron previamente la situación del país entonces creo que como elección tendríamos que ser un poco más estratégicas en los mensajes que presentamos o sea no digo que en esta ocasión no lo hicimos me parece que fue una experiencia muy rica y que nos servirá para futuros procesos como el que justamente viene ahora en el otoño de este año que es ante el Comité de Derechos Humanos en donde todavía peor ¿no? estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que incluye muchísimos temas yo no sé cómo nos vamos a poner de acuerdo para eso pero creo que lo importante es ir con temas estratégicos ¿no? también con cuestiones estructurales que nos pueden permitir quizás al resolver un problema estructural en términos del Estado de Derecho de las instituciones podremos resolver otros problemas mucho más específicos pero creo que son cosas que nos han dejado como lecciones muy importantes y quienes fuimos pues fue una delegación insisto numerosa pero también muy diversa ¿no? entonces también se tuvo la oportunidad de platicar con los integrantes del Comité de forma muy especializada ¿no? porque había integrantes del Comité quienes tenían por ejemplo preguntas específicas en torno a migración por supuesto ¿no? en torno a o con a lo mejor un enfoque de género específicamente ¿no? o sobre la aplicación de los protocolos de Estambul ¿no? dependiendo de los intereses y especialidades de los integrantes del Comité y el que hubiésemos tantas organizaciones con tantas pues sí experiencias ¿no? y aprendizajes pues permitió que pudiéramos contestar también específicamente y de forma más especializada las respuestas de los integrantes también fue muy positivo la posterior bueno el que estuviéramos reunidas ahí pues escuchando digamos la participación de la delegación mexicana ¿no? del Estado y eso es también muy importante por ejemplo ahorita mismo que está haciendo la revisión de México por el Comité de Discriminación Racial ¿no? desafortunadamente no por lo que me comentaron compañeros y colegas que están por allá no hay una no hay una representación muy digamos o numerosa como lo fue en el CAT de organizaciones mexicanas y entonces pues van los la delegación del Estado mexicano y básicamente dice lo que quiere ¿no? que básicamente lo que hacen en este tipo luego de espacios internacionales entonces lo importante también de haber estado ahí en el Comité contra la Tortura es que estuvimos monitoreando y vigilando lo que o la participación que tuvo el Estado mexicano y eso fue importantísimo porque identificamos pues no solo en precisiones sino incluso mentiras deliberadas ¿no? por parte de las autoridades mexicanas después yo creo que fue una evaluación compartida que tuvimos muchas y muchos de los colegas de las organizaciones y su participación realmente fue muy deficiente y fue muy bueno que pudiésemos estar ahí justamente para hacer esa evaluación y poder ¿no? informar pues de la mejor manera que pudiésemos a los integrantes del Comité entonces bueno ¿cómo se designó? básicamente fue los intereses el presupuesto que tenía cada una de las organizaciones y luego algo también importante que me gustaría destacar es lo fundamental que resulta en tener una organización allá ¿no? en Ginebra en terreno también que pueda facilitar digamos la interlocución y la comunicación con el propio Comité con la Secretaría del Comité porque bueno aquí también para hacer la misma compilación del informe nos organizamos muy bien pero es importante tener una organización allá que también nos permita facilitar digamos desde nuestras llegadas nuestras intervenciones ¿no? este tuvimos escenarios muy interesantes en donde tuvimos oportunidad de reunirnos un día o unas horas antes para incluso practicar nuestras intervenciones contarnos los tiempos ¿no? es decir bueno yo ya dije esto entonces la otra organización puede abordar otro tema entonces eso fue muy interesante porque fue un trabajo realmente colectivo y que al final salió creo muy bien ¿no? yo creo que es una valoración también general de las organizaciones que estuvimos participando e insisto con algunas lecciones que quizás nos permitan mejorar en próximos ejercicios de este tipo muchas gracias Olga yo quería ahora preguntarte un poco sobre la estructura del informe que ustedes presentaron y cómo fue ese proceso de elaboración cómo empieza que cada una suma ese aporte y cómo van como juntándose estas piezas del rompecabezas también para asegurarse que esa mirada incluye todos los aspectos que ustedes querían introducir en el informe sí pues yo creo que es una de las partes también más complejas desafiantes ¿no? pues es muchísima información quien estuvo liderando el recibir toda esa información fue la como ya se mencionó previamente fue la red TNT y hubo un comité digamos de personas de diferentes organizaciones o el comité digamos redactor ¿no? en el que también estuvimos siendo parte de ese comité y pues intentando porque una persona claramente no lo puede hacer ¿no? es muchísima información la que se recibe y mucha información también repetitiva ¿no? entonces y también enviamos por las dinámicas de trabajo que tenemos en las organizaciones a veces enviamos ahí algún documento de 15 páginas y pues eso resumirlo pues es muy complicado ¿no? entonces lo que se intentó es generar también hay ciertas pautas digamos metodológicas para el envío de esta información que es lo que se está haciendo también y se ha intentado hacer en otros ejercicios y pues básicamente consiste en bueno si la especialidad del fray Matías por ejemplo lo es justamente temas relacionados a movilidad humana detención migratoria entonces ahí definamos específicamente de qué se va a hablar ¿no? y entonces cada una de las organizaciones intentó hacer un resumen ¿no? que fueron básicamente también como una especie de fichas en donde pudiéramos enviarlo más o lo el resumen casi de lo que trabajamos ¿no? el resumen del resumen el resumen del resumen sí para poder ser incorporado en el informe y aún así aunque mandamos los resúmenes de los resúmenes pues termina siendo un documento larguísimo ¿no? también hay que entender que hay sus especificidades ¿no? de informes para los órganos de tratados pero la riqueza que tiene el poder enviar un informe colectivo es justo eso que no reciben la misma secretaría y los integrantes de los órganos de tratados nos han mencionado en repetidas ocasiones cuando nos mandan un informe que está firmado por más de 100 organizaciones pues para ellos es importantísimo porque no se tienen que leer ¿no? los 100 informes ¿no? de las 100 organizaciones en donde también se incluye información repetitiva muchas veces entonces para los integrantes del comité es muy bueno el poder tener un informe que está avalado porque básicamente el que está firmado por tantas organizaciones es que es información avalada ¿no? por todas las organizaciones y que contiene realmente posturas y los resúmenes de lo que vemos digamos en el acompañamiento de casos y nuestra relación o interlocución con las autoridades mexicanas entonces pues todo esto requiere pues mucha organización en términos también de coordinación que va desde reuniones periódicas ¿no? creo que eso es importante las reuniones para hacer y ponerse de acuerdo para la elaboración del informe son fundamentales ¿no? y esto también lo dejo ahí como para ojalá que haya otras organizaciones de otros países que estén queriendo también preparar algo de este tipo pero una también de las lecciones que les dejaría que nos parece que quizás nos faltó abordar un poco más fue justamente todo el tema de las recomendaciones prioritarias de este procedimiento de seguimiento que tiene el comité este en particular ¿no? y el poder plasmar pues esto recomendaciones estratégicas ¿no? a mí me quedó mucho como lección que después de que tuvimos esta intervención de todas las organizaciones frente a los integrantes del comité el presidente del comité nos pregunta bueno toda esta información es valiosísima pero quiero que me digan una recomendación que ustedes crean que podemos una o dos no sé que ustedes crean que si puede que si la plasmamos en nuestro informe en conclusiones puede realmente no solo este o sea ser viable ¿no? sino que el estado va a aceptarla ¿no? y en donde si podemos tener indicadores de éxito medibles ¿no? y ahí pues nos desarmo ¿no? porque todas teníamos muchas recomendaciones y creo que todas son importantes ¿no? y en el informe hay recomendaciones por temas pero no es una son muchísimas recomendaciones y entonces creo que si sí es una lección importante porque nos organizamos muchísimo platicamos muchísimo reflexionamos mucho de lo que tenía que contener pero creo que nos faltó decir bueno y si tenemos que elegir un par o tres recomendaciones ¿cuáles van a ser? ¿no? y eso fue lo que nos faltó y al final creo que sí sería muy importante que yo creo que es de las lecciones que vamos a tener muy en cuenta para futuros revisiones de órganos de tratados porque realmente sí es ¿qué es lo estratégico? ¿qué es lo que queremos del comité? ¿qué creemos que realmente puede ser impulsado? porque una de las cosas que siempre digo es no llegamos a los expertos y expertas internacionales porque queremos convencerles de lo mal que están las cosas en el país sino queremos llegar nuestro fin no es llegar a ellos sino es llegar al Estado mexicano o a las autoridades a través de estos expertos y expertas entonces ellos no son nuestro fin ellos son el medio ¿no? justamente para llegar al fin que sí es verdaderamente las autoridades mexicanas y eso si lo perdemos de vista pues aunque haya sido un ejercicio muy bonito de trabajo colectivo pues puede ser un poco inútil ¿no? y es muy fuerte decirlo de esa forma pero si no tenemos estrategias claras de por qué queremos llegar a ellos para llegar a nuestro fin último pues quizás a lo mejor y fue mucho tiempo perdido ¿no? Muchísimas gracias Olga por la generosidad de tus reflexiones y recomendaciones que yo creo que son muy muy al punto de este proceso y me parece que son tremendamente útiles ahora pasemos a analizar un poco en detalle esa sección que se refiere a los migrantes y a los refugiados y en la medida en que vamos analizando les voy a ir pidiendo que nos refiramos a secciones particulares de las recomendaciones cuando ustedes se registraron para el seminario venía el vínculo con las recomendaciones del comité y así que les quiero les quiero recordar que las pueden las pueden efectivamente abrir el documento como para que hagamos un poco recordemos mirando el texto que yo creo es una buena forma de tener este diálogo ahora en particular Claudia te quería pedir si tú nos puedes un poco hablar sobre las observaciones del comité en materia de internamiento de solicitantes de asilo en migrantes documentados y las recomendaciones en particular que hace el comité y quisiera además pedirte que nos cuentes cuál es tu opinión sobre estas recomendaciones ¿estás satisfecha con lo que dijo el comité al respecto? En realidad yo creo que en términos generales sí sí estamos desde la organización y en lo particular bastante satisfechas con la predominancia que tuvo el tema de movilidad humana para el comité contra la tortura en este examen del estado mexicano sí fue bastante relevante no nada más en términos de las recomendaciones sino también de las afirmaciones que emite el mismo comité contra la tortura y las preocupaciones creo que algo que también desde la sociedad civil hemos estado peleando y luchando es que se reconozca la detención migratoria como detención ¿no? porque en la legislación mexicana prácticamente se utilizan muchos eufemismos y pareciera que entonces eso diluye que no se trata de privación de libertad ¿no? se utilizan en la ley de migración términos como aseguramiento alojamiento rescate cuando en realidad a lo que se refiere pues es a a mera detención migratoria y lo que ocurre ¿no? durante la privación de libertad y eso genera muchos problemas ya en términos prácticos en cuanto a la aplicación incluso de normas mínimas para la operación de estos lugares de privación de libertad y que en México en efecto la detención migratoria es arregla y yo creo que al menos si ustedes bueno dan cuenta de este apartado sobre internamiento y el número 49 o el párrafo 49 donde se menciona el contexto de la detención migratoria en México pues podemos encontrar que incluso el comité contra la la tortura reconoce que el estado mexicano continúa recurriendo a la detención automática y obligatoria de migrantes solicitantes de asilo reconoce las condiciones precarias en las que operan estos lugares de detención migratoria reconoce incluso la detención de niñas niños y adolescentes que no debería estar ocurriendo tanto por instrumentos internacionales pero como la misma ley nacional la ley general de derechos de niños niñas de adolescentes y de familias que viajan con menores entonces ya que haya un reconocimiento explícito de un un órgano como el comité contra la tortura es es de por sí ya una ganancia ¿no? que tenemos y y además el reconocer lo que ocurre en estos lugares de privación de libertad desde las cuestiones de hacinamiento los tratos que se dan y si nosotros nos vamos a las recomendaciones creo que nos ayuda mucho también a quienes hemos estado insistiendo en que debe haber un cambio paradigma en la política migratoria en este país en el que el mismo comité contra la tortura reitera que el estado mexicano debería de recurrir a la privación de libertad o al internamiento en estaciones migratorias como un último recurso y también reconoce que las personas solicitantes de la condición de arroquía en México son privadas de su libertad cuando se trata de personas sujetas de protección internacional entonces en realidad esto nos sirve mucho ya en la práctica en la incidencia y para pues tener este rebote y presión desde un órgano internacional como este para tratar de empujar por un cambio de paradigma en la política migratoria de este país y también el hecho de que se reconozca el tema de forma tan amplia de asilo y no devolución el mismo comité contra la tortura aboga porque pues se evite la devolución de personas solicitantes de asilo y reconoce también que las personas que son sujetas de protección internacional muchas veces son puestas a disposición de autoridades migratorias cuando no debería de ser así en fronteras y en aeropuertos que se supone que deberían de ser los puntos donde debería de haber mayor presencia de las instituciones que brindan protección internacional como en este caso es la Comisión Mexicana de Yorragiados en México para poder hacer la identificación adecuada de personas que requieren solicitar asilo y yo creo que otra cosa que es muy importante dentro de estas recomendaciones que hace el Comité contra la Tortura y las recomendaciones que brinda pues es justo el reconocer el fracaso total que existe por parte del Estado Mexicano en brindar protección a solicitantes de refugio en este país y que al contrario si se me parece que logramos posicionar el tema logramos también que y escucharan nuestras preocupaciones que llevamos bueno en esta ocasión quienes trabajamos el tema de movilidad humana pudimos ir quienes estamos en este webinar pero bueno somos parte de otros grupos colectivos sin embargo si íbamos también con la convicción de poder poner en contexto la crisis humanitaria de personas migrantes y solicitantes de refugio de la región y sobre todo en México lo que viven estas personas y en un contexto sobre todo de las recientes caravanas migrantes que por supuesto detonó y exacerbó las violaciones a derechos humanos que ya veníamos documentando desde sociedad civil entonces creo que fue un momento también bastante oportuno para poder posicionar el tema de procura vinculándolo con movilidad humana y detención migratoria y el hecho de que se hable o que el mismo CAF enfatizara la no devolución como parte de su propio mandato contra la tortura es porque también nosotros logramos evidenciar como las personas es muy reiterado encontrar a personas solicitantes de la condición de refugiadas en detención migratoria también hemos documentado incluso que personas que ya empezaron sus trámites de refugio se encuentran en detención porque fueron detenidas ya sea en operativo migratorio o en retenes que cada vez va más en aumento y todo lo que genera esto y que si las personas son sujetas a devolución muchas veces es porque el mismo entorno y el contexto de la detención migratoria les empuja a desistir de sus propias solicitudes de refugio más allá que ocurre muy comúnmente las mismas presiones de agentes de migración y agentes de seguridad para que desistan de su solicitud de refugio bajo el pretexto de que van a tener que quedar en detención mucho más tiempo en las condiciones que bueno ya Salva elaboraba en esta relación de los entornos torturantes tortura y detención migratoria muchas gracias Claudia Siria yo quisiera ahora a ti pedirte tu opinión respecto de las recomendaciones sustantes que mencionaba Claudia y preguntarte ¿cómo crees específicamente que las recomendaciones en esta materia en materia de asilo y de no devolución pueden cambiar la situación que ustedes están observando directamente Sí la verdad que son bastante importantes las recomendaciones que hace el comité porque de llevarse a cabo efectivamente esas recomendaciones disminuirían mucho para empezar el número de detenciones y a partir de ello también el número o sea pues eso las devoluciones que se hacen actualmente ¿no? el número de devoluciones es es totalmente distante del número de solicitudes de asilo que se que se reciben y todavía mucho más distantes del número de solicitudes que se que llevan a cabo que se reconoce la condición de refugiado ¿no? que se tienen una respuesta positiva entonces al ser efectivas estas estas recomendaciones evitaría que muchas personas que son devueltas a su país de origen con mucha con necesidad de protección internacional sufran pues riesgos a su vida a su libertad o su seguridad disminuiría este número de personas en riesgo pero también bastante importante que todas las situaciones que se viven de hacinamiento de falta de alimentación todas las las condiciones en detención que hemos documentado pues este si sería bastante notoria la disminución con el solo hecho de tener la detención migratoria como último recurso o sea realmente este esta es como una de las principales recomendaciones que si con esta que se aplique o sea bajaría mucho mucho de deportación y de y de tortura o riesgo o tratos pueles y humanos o de las personas perfecto muchas gracias o sea tú la describirías como una recomendación clave del comité en este o sea con con esa y claro que las demás son muy importantes porque este muchas personas que por ejemplo la que se refiere a que se establezca un plazo máximo de detención esto en 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 base al artículo 111 de la ley de migración que no tiene un plazo máximo respecto de las personas que promueven un recurso o o este se defienden ¿no? ante estos procedimientos migratorios pues sí o sea pues todas las personas que quieran apelar a una orden de deportación o este devolución a su país pudieran muy bien este efectivamente pues accesar a esos recursos si los si tuvieran esa oportunidad y sin y sin estar detenidas por tiempos indefinidos exactos también es muy importante o sea la verdad que este respecto de o sea son son como claves las las que hizo las recomendaciones que hizo el comité pero en lo que me refería era al número ¿no? o sea a lo que a lo que tiene que ver el riesgo para muchas más personas con la con la primera que se que se aplicara que tiene que ver con la detención este como como última regla ¿no? o sea no no como no como obligación muchas gracias siria les queremos recordar a los participantes que si quieren hacer preguntas o comentarios lo pueden hacer hay dos opciones o hay o un chat que aparece en la parte de abajo o una sección de preguntas y respuestas que está en la parte de abajo de su pantalla así que queremos animarles a que participen virtualmente para que podamos incluir estas preguntas en la conversación que tengamos más luego de terminar esta primera parte más expositiva del webinar otro tema que a mí por lo menos me llama la atención de leer las recomendaciones es la inclusión de el programa de Quédate en México o los Migrant Protection Protocols como se llaman en inglés a este programa bajo el cual Estados Unidos devuelve a los solicitantes de asilo a México a esperar las audiencias de sus casos respectivos y creo que es novedoso y es importante reconocer la habilidad de ustedes como organizaciones a incorporar un tema absolutamente reciente y de coyuntura en el informe y por lo tanto es muy novedoso que el comité se haya podido pronunciar al respecto Claudia yo quisiera un poco pedirte qué opinión tienes sobre la sobre la recomendación en particular que hizo el comité en esta materia sobre el traslado de solicitantes de asilo haciendo referencia en particular a una nota de orientación del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Sí, pues bueno recordemos que el examen de México ante el CAT fue a finales de abril y que justo las consecuencias de las decisiones primeramente unilaterales del gobierno de Estados Unidos de poder regresar a solicitantes de refugio en su país a la frontera norte de México comenzaron en enero de este año entonces ya era una situación que estaba aconteciendo que por supuesto también preocupaba a la sociedad civil y que también llamaba la atención a los mismos miembros del comité y lo interesante fue que también a nosotros incluso en el espacio que tuvimos como sociedad civil con el comité antes de que fuese el examen de México ante estos miembros se nos preguntó al respecto y se nos preguntó si había o sea cómo estaba actuando el Estado mexicano si nosotros teníamos cifras acerca de las personas que ya habían sido regresadas incluso a sus países de origen al estar esperando y lo cierto es que fuimos muy honestos en ese momento comentamos que no teníamos cifras claras acerca de que si habían ya casos de personas devueltas a sus países de origen bajo este mismo programa y también explicamos que no había ningún tipo de claridad ni protocolos por parte del gobierno mexicano para poder atender de forma adecuada y digna a las personas que iban siendo retornadas por Estados Unidos lo que sí enfatizamos fue la situación de precariedad que estaba ocurriendo ya y que sigue en la frontera norte de México y por supuesto el contexto que implica el mismo norte de México como lo sabemos todas y todos incluso Tijuana como una de las ciudades más peligrosas incluso mencionada así por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y yo creo que fue muy importante también que este tema no se dejara de lado y que lo retomara el mismo Comité contra la Tortura porque fue parte de las preguntas que también le hizo al Estado mexicano durante el examen sin embargo como lo señaló el Comité contra la Tortura lamentablemente las respuestas del Estado mexicano fueron escuetas fueron fragmentadas fueron incompletas y no satisfacieron no fueron satisfactorias para los mismos miembros del CAT no nada más en este tema del programa que da en México sino también en otros tantos temas que el gobierno mexicano simplemente no supo responder adecuadamente o como ya comentó Olga respondieron hasta con base en mentiras y que afortunadamente estábamos ahí para poder desmentir lo que el mismo gobierno mexicano estaba diciendo ¿no? Sí hubo una organización muy importante también por parte de las organizaciones no nada más de quienes estamos en este tema de movilidad humana sino con otras organizaciones que fueron partícipes de esto y con incluso la Organización Internacional Contra la Tortura que también nos ayudó bastante en tener esta relación y poder pasar ciertos datos importantes al momento en el que el mismo Comité Contra la Tortura hacía preguntas al Estado mexicano entonces yo creo que es bastante relevante que se haya puesto este tema como parte de las recomendaciones porque demuestra que simplemente las respuestas del Estado mexicano no fueron de satisfacción del Comité Contra la Tortura y porque obliga al Estado mexicano entonces justo a atender este marco que tú misma comentabas y que aparece en las recomendaciones internacionales para poder tener una acogida adecuada y evitar la evolución de personas sujetas de protección internacional perdón ustedes regresan de Ginebra tienen el documento con las recomendaciones y es un momento para sentir algo por supuesto de satisfacción con el trabajo realizado pero es importante recordar que esa es solo la primera etapa ¿verdad Olga? así que ahora viene el trabajo posterior el trabajo de incidencia interna que es terriblemente importante yo quiero volver sobre ese punto central que tú hablabas hace un momento que es no van al Comité ustedes lo que buscan es llegar al Estado y la vía para llegar al Estado es a través del Comité entonces yo quería justamente preguntarte si ustedes conocen a partir del trabajo posterior ¿qué tanta información hay dentro de los funcionarios públicos federales y estatales sobre las recomendaciones del Comité contra la Tortura? cuando ustedes tienen esos intercambios con los funcionarios ¿saben de qué les estaré hablando? o les preguntan el Comité ¿de qué comité me estás hablando? y por lo tanto si nos pueden un poco contar sobre ese trabajo de seguimiento de incidencia que empieza justamente ahora ¿cómo lo están haciendo? ¿cómo lo planean hacer? y por último quisiera pedirte Olga también si es posible que otras organizaciones se sumen a esta y utilicen las recomendaciones del Comité y si eso es parte de la estrategia hacia la cual ustedes trabajan en este momento Sí, bueno es como la gran pregunta ¿no? porque como lo mencionas ya logramos las recomendaciones ya logramos un diagnóstico que comparte digamos el Comité y además eso es importante mencionar ante la falta de diagnósticos por parte del Estado mexicano ante la falta de cifras ante la falta digamos de políticas también públicas que puedan abordar de forma más objetiva por ejemplo en este caso la tortura el último diagnóstico más objetivo que tenemos es este ¿no? el del Comité contra la Tortura por mucho tiempo estábamos refiriéndonos siempre lo seguimos utilizando como referencia el informe de visita que hizo el relator el ex relator Juan Méndez a México y ese informe del 2015 que ha sido muy valioso pero bueno ahorita digamos que lo último que tenemos es este informe del Comité y ya que logramos las recomendaciones pues sigue ¿no? justamente ¿qué vamos a hacer ya con todo eso? porque todo este documentito de 19 páginas ¿no? que es el informe de conclusiones costó muchísimo trabajo ¿no? este y ya que lo tenemos pues ahí respondiendo a la primera pregunta ¿no? que tanto lo conocen las personas de la función pública pues hay diferentes niveles ¿no? si nos acercamos a la gente de la fiscalía ¿no? y quienes están trabajando por ejemplo en el programa nacional para prevenir y sancionar la tortura pues sí sí que conocen muy bien las recomendaciones ¿no? si hablamos con la gente de la cancillería incluso con la gente de la subsecretaría de derechos humanos de la secretaría de gobernación sí sí que conocen las recomendaciones del comité pero si vamos a otro tipo otro nivel de jerarquías ¿no? y yo platico hay un poco una experiencia que recién tuve tuve oportunidad de dar una capacitación a jueces de ejecución ¿no? de la Ciudad de México y los jueces pues están encargados de la implementación de la nueva ley federal de ejecución penal y cuando les hablaba sobre el subcomité además para la profesión de la tortura porque además de ejecución hubo una reforma en México ¿no? del artículo 18 constitucional y básicamente los jueces de ejecución son los encargados de garantizar también la reinserción social ¿no? de las personas privadas de la libertad en centros de reclusión y también de atender solicitudes y quejas incluso también de las propias personas dentro del ámbito penitenciario y entonces cuando les hablábamos sobre les hablaba sobre las recomendaciones del compute las funciones y atribuciones que tiene el subcomité para la prevención de la tortura no tenían ni idea de nada ¿no? no sabían ni siquiera que había un mecanismo justamente para la prevención de la tortura que se crea en función también de este protocolo facultativo el cual ha ratificado México entonces hay todavía digamos en ciertos y estoy hablando además de funcionarios del poder judicial ¿no? en principio en el ámbito judicial pues uno pensaría o una pensaría que hay más conocimiento del derecho internacional de derechos humanos pero no es así ¿no? entonces creo que ahí el conocimiento va en función también de qué tipo de funcionario estamos hablando y con qué funcionario estamos hablando ¿no? entonces yo creo que hay una importante ahí reto un importante desafío en que el informe se difunda incluso la recomendación 66 del informe del comité solicita al estado justamente a que dé una amplia difusión del informe entonces bueno ahí va a ser una de las cosas en la que vamos a tener que estar muy atentas en cómo se difunde y cómo pues se arraigan también de estas recomendaciones lo otro lo otro es el seguimiento ¿no? y en el seguimiento pues de entrada el gran desafío también que tenemos es que no bueno es la última revisión que ha tenido México del órgano de tratado pero se suma a las últimas revisiones que ha tenido México en los últimos dos años ¿no? y han sido muchísimas el año pasado y bueno en los últimos dos años tuvo la del comité de trabajadores migratorios familiares tuvo la de CEDAW en este momento está teniendo del comité de discriminación racial en unos meses tenemos la del comité de derechos humanos tuvo también la del comité de ESC entonces el estado mexicano se está llenando de observaciones ¿no? ahorita se habla de más de 3 mil recomendaciones que está recibiendo no sólo de órganos de tratado sino también de otros procedimientos especiales aunado al mecanismo del examen periódico universal y lo que es cierto es que ya no saben qué hacer con tanta recomendación ¿no? y aquí lo importante es el poder establecer un mecanismo de seguimiento ¿no? que tendría que tener y que tendría que alojar en todo caso la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México ¿no? necesitamos ahí tener un poco de orden porque habrá muchas recomendaciones además que se repiten ¿no? de otros órganos de tratados y ahí es importante generar una hoja de ruta de cómo se van a implementar y de qué forma se pueden también armonizar con el programa Nacional de Derechos Humanos o con el Plan Nacional de Derechos Humanos que en este momento está en diseño en el país ¿no? creo que en ese sentido también podríamos armonizar todas las que tienen que ver con política pública pero también ahí tienen un papel muy importante el legislativo ¿no? y el judicial por supuesto hay muchas recomendaciones que son del tipo de reforma legislativa como es por ejemplo la derogación del arraigo ¿no? que le toca específicamente a la Cámara de Diputados y al Senado y pues tampoco es que los vemos muy activos ¿no? entonces tocará en este año y en este último semestre del año pues empezar a tocarles la puerta ¿no? para recordarles que tienen ahí una obligación internacional que es el cumplimiento de estas recomendaciones hay cosas en donde se están avanzando como insisto es el programa nacional para prevenir y sancionar la tortura pero en términos de investigaciones pues todavía ni siquiera tenemos datos realmente este confiables para poder ver que las investigaciones de víctimas de tortura estén avanzando ¿no? creo que es un trabajo coordinado en donde tendrán que participar diferentes instancias y las organizaciones tenemos el reto de ser mucho más creativas también de cómo pues damos seguimiento con mecanismos efectivos ¿no? este y que no sean como lo ha ocurrido muchas veces en otros procesos en donde terminan siendo procesos de simulación en donde nada más nos sentamos nos dicen que van a cumplir las cosas pero no se hace ¿no? creo que ahí vamos a tener que estar muy vigilantes y nada más como último recuerdo que también hay un procedimiento de seguimiento del que les hablaba inicialmente que establece este comité y el 17 de mayo del 2020 el Estado mexicano tendrá que brindar información de seguimiento en relación a ciertas recomendaciones que planteó el comité y eso se puede ver en la recomendación 65 del informe del informe en conclusiones y ahí hay una serie de solicitudes que le hace el comité del Estado mexicano y regresaremos también ahí será parte de las acciones que hagamos las organizaciones de también enviar un informe de seguimiento y decir pues qué tanto sí y qué tanto no ha cumplido el Estado mexicano en estas recomendaciones que emitió el comité muchísimas gracias Olga creo que esto nos da el panorama y nos muestra que finalmente es un trabajo periódico de seguimiento informe seguimiento a las recomendaciones y nuevamente presentación de informe para ver el Estado cómo va cumpliendo en esta materia yo ahora quisiera darle la palabra a Salva y a Sirias del Fray Matías para preguntarles a ustedes cómo evalúan esta experiencia ante el comité contra la tortura ¿les sirve para su trabajo de incidencia? Sí pues bueno para empezar también recordar que obviamente ni las organizaciones aquí presentes ni el resto de compañeras que estuvieron allí digamos físicamente o participando de una manera en la distancia en los trabajos previos que hubieron pues no fuimos hasta allá hasta el sistema de Naciones Unidas que está lejos de aquí y estas cosas está en Ginebra solo para asistir al examen del comité contra la tortura que pues el trabajo ante el sistema te permite abrir todo un panorama de incidencia entre todo este tipo de órganos que ya nombrábamos antes y eso forma parte del aprovechamiento en términos de incidencia y del aprendizaje que se dio allí de todo lo que pudimos compartir y aprender un poco pues tampoco es algo que hayamos aprendido creo que ni el Frank Matías ni nadie en esa experiencia de abril pero sí poner muy en valor la importancia de articularse de manera eficiente de tener ahí cohesión política un poco también Olga decía es que es importante que llegue un informe conjunto de sociedad civil para que no se tengan que leer ciento y pico informes ochenta o los que sean llevar cien páginas bien hechas eso exige pues un trabajo técnico muy fino que también le ayuda técnicamente al comité a tener información de manera más eficaz pero también da una imagen de cohesión política de la sociedad civil mexicana que nos hacía mucha falta particularmente creo que como creo que tú sabes Elena y sabrán las personas conectadas pues en el tema de la migración y el trabajo de defensa de migración y refugio en México pues es particularmente necesario y urgente ahora mismo trabajar de una manera cohesionada y conjunta y unitaria y creo que esto fue una experiencia muy linda en ese sentido que nos permitió visibilizar no solo como también recuerdan las compañeras ante el comité de una manera cohesionada sino también ante el Estado que también el Estado haga esa lectura que estamos que estamos acá mínimo vigilantes luego también pues hemos hablado de la coyuntura pues también el calendario es interesante eso fue en abril con un gobierno federal casi recién instalado en el gobierno yo diría que es el primer ejercicio de comparecencias en un sistema internacional de derechos humanos así decalado que tuvo que hacer el nuevo gobierno federal y también nos dio como para medirle el agua a los tamales en ese sentido para ver cuál iba a ser la actitud del Estado la verdad que ahí no sé si estarán de acuerdo mis compañeras aquí presentes pero creo que muchas personas de ahí nos fuimos con un nivel de estupefacción bastante alto es decir pues yo creo que el Estado mantuvo un perfil bastante bajo y una actitud una cierta arrogancia apostando por la estrategia de minimizar la realidad de negar en concreto con el examen del CAT pues que la tortura en México es sistemática y generalizada no fueron capaces de aceptar eso ni siquiera con lo fácil que era echar de la culpa al sexenio anterior o al anterior gobierno y un poco dar la aparente imagen de que lo tienen todo bajo control y todo pensado ya entonces una capacidad de escucha bastante baja como se da también en otros escenarios de diálogo con sociedad civil ya acá en el país entonces también nos sirvió para aprender por dónde van los tiros por ahí en un momento en que además en términos de migración pues abril era un momento en que hacía 15 días que había llegado la última gran caravana aquí a frontera sur era todavía un impacto mediático al respecto muy fuerte pero todavía no había ocurrido esto que también nombrábamos todos este tipo de acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos de reforzamiento de la militarización de llegada de la Guardia Nacional y de aparición emergencia de actores del gobierno que han tomado el mando como es la Cancillería y Ebrard en este caso y relegar a otros actores que teóricamente con la ley en la mano tienen las competencias en política migratoria como es Segov Subsecretaría de Derechos Humanos Unidad de Política Migratoria y estas cosas entonces nos dio para medir esa evolución y para también aprender a poner en valor el el derecho internacional de los derechos humanos y los sistemas de vigilancia de este marco frente a esta tendencia que hay del multilateralismo el bilateralismo o estos pactos globales sobre migración ordenada regular y segura o estos acuerdos bilaterales a los que hemos hecho referencia como el de México con los Estados Unidos o como el de ahora de los Estados Unidos con Guatemala es una manera de seguir apostando por los derechos humanos y no por los intereses bilaterales que se puedan en un momento dado cuajar entre dos gobiernos coyunturales y por último pues dada la lectura que no solo por la experiencia esta del examen sino por toda la observación que llevamos dando al gobierno de lo que está planeando y acordando y diseñando en política migratoria pues si quizá la apuesta a la hora de hacer valer estos ejercicios no solo el del CAD pero en particular este pues es intentar convertir estas recomendaciones en propuestas legislativas quizá la ventana de oportunidad en estos momentos se ha decantado más en contra de lo que a lo mejor algunas personas pensábamos yo personalmente reconozco que me equivoqué en diciembre del año pasado o principios de este año admito que estaba muy desenfocado como profesional de la incidencia política digamos pues a nivel federal creo que el trabajo está más en el Senado que entre estas instancias del Poder Ejecutivo Muchas gracias Alba yo quisiera voy a darle la oportunidad tenemos una pregunta que me parece muy interesante de Hacenes de Hernández que creo que es una buena continuación acá de la discusión y ella justamente pregunta de qué forma el programa nacional para prevenir y sancionar la tortura ha ayudado a mejorar el panorama de tortura en el país Olga yo no sé si tú te animarías un poco a responder esta pregunta de Hacenes sí desafortunadamente tengo una respuesta muy pesimista pero es todavía está en construcción justamente por eso fue parte de una de las recomendaciones del comité y está en construcción cuando ya no tendría por qué está digo está en una fase final de elaboración en donde están participando estamos participando las organizaciones pero todavía no es una política pública ya implementada y desafortunadamente todavía no porque además incluso por los tiempos que marcó la ley esta ley general que se expirió ya si no me equivoco y si no hago malas cuentas hace un par de años este debió de haber sido ya finalizado desde tiempo atrás desafortunadamente sigue este proceso de construcción y no hay ningún resultado en el que podamos decir que ha sido favorable o no la implementación lo que es cierto es que es muy objetivo que pues habrá y que se está haciendo esta política pública no para justamente prevenir pero pues todavía no podemos dar resultados hoy lo que tenemos son estas bueno y además también incluso aunque ya estuviera también finalizado hay otra cuestión importante y es recién cambiamos tenemos una procuraduría general de la república y recién cambiamos a tener una fiscalía ¿no? y en esa fiscalía habrá una fiscalía especializada en materia de derechos humanos conforme lo dice la ley orgánica también habrá otras fiscalías especializadas en materia de incluso también personas defensoras periodistas ¿no? todo el tema de tortura también va a quedar ahí entonces todavía eso hasta que no nombre ¿no? a la persona que va a estar a cargo o al fiscal o a la persona que va a ser titular de la fiscalía especializada en materia de derechos humanos todavía ni siquiera podemos armonizar o se puede armonizar ese programa ese programa además tiene que ser aprobado ¿no? por el fiscal y pues todavía no estamos en ese en ese punto desafortunadamente no puedo no podemos todavía este contarles cómo nos va con ese programa ok muchísimas gracias Olga yo quería pedirle a Claudia o a Siria que hicieran referencia a un comentario que Gabriela Rodríguez puso en el chat que me parece bastante interesante y ella apunta a que no se respeta la convención sobre el estatuto de los refugiados y en particular dice que hay como desconocimiento sobre cuáles son las personas que no pueden ser devueltas a su país de origen que los funcionarios no tienen criterio bajo el cual distinguir cuáles personas deben ser objeto de protección internacional y por eso acuden a un marco de seguridad nacional ¿cuál es su opinión al respecto? Claudia o Siria ¿cuál de ustedes quiere animarse a responder? Igual y a lo mejor las dos pero comentarles que totalmente de acuerdo o sea el las autoridades del Instituto Nacional de Migración tienen muy poco conocimiento y también sobre todo prima la detención por seguridad nacional o sea entonces no hacen ningún tipo de distinción entre quien no puede ser devuelto y no tienen la información del contexto de país de origen de las personas también o sea nos pasó mucho con el tema de Nicaragua por ejemplo o sea con la situación que vivieron las personas en Nicaragua muchas personas fueron devueltas sin tener acceso al procedimiento de refugio y este ni siquiera a informarles entonces vemos ahí totalmente este muy muy claro que no hay no hay ni siquiera ni la sensibilidad ni el conocimiento algo que quisieras agregar Claudia adelante yo creo que además de eso creo que es importante pues seguir insistiendo en que en México no existe como tal una política de asilo o de protección internacional fortalecida de hecho preocupa mucho que en el contexto actual de austeridad pues se haya incluso cortado presupuesto de la Comisión Mexicana de ayudas refugiados en un 23% y vemos como por otro lado también a raíz mucho de la presión sobre todo de Estados Unidos se están tratando de hacer esfuerzos por parte del gobierno mexicano para realocar presupuesto en términos de millones de pesos incluso préstamos internacionales para seguir expandiendo el sistema de detención migratoria que incluso hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo y que el mismo comité contra la tortura señala como espacios también violatorios de derechos humanos donde se tiene a personas solicitantes de la condición de refugiadas en detención migratoria que en primer lugar no debería ni siquiera una persona que huye de su país bajo contextos de violencia estar en detención migratoria entonces si es eso y es la falta de voluntad que se ha mostrado desde siempre de poder contar con un sistema de asilo propiamente fortalecido incluso apostándole a políticas de integración de las personas que intentan solicitar refugio en México sobre todo por las cifras que cada vez van más en incremento nada más de 2017 a 2018 las solicitudes de refugio incrementaron más del 100% y en lo que va de este año en el primer trimestre se tenían casi 30.000 solicitudes de refugio cuando el año pasado se cerraron con 29.000 hay rezagos totales en la Comisión Mexicana de Refugiados no hay suficiente presupuesto ni capacidad ni recursos humanos e incluso no es de extrañarnos que detenciones de personas solicitantes de refugio se realicen en fronteras o se realicen en puntos de internamiento internacional como aeropuertos es porque no hay la capacidad ni tampoco la voluntad de justo poner a personas capacitadas adecuadas que no sea el Instituto Nacional de Migración sino que sea la Comisión Mexicana de Ayudas Refugiados identificando y recibiendo las solicitudes de personas que quieren refugio en México entonces si en efecto como se comenta en el chat por Gabriel Elena pues no simplemente no se está poniendo en práctica no nada más la Convención del 51 sino también otras declaraciones de las que México es partícipe como la declaración de Cartagena entre otras y creo que ahí hay que seguir llamando la atención al Estado mexicano de asumir su responsabilidad en materia internacional muchas gracias ahora tenemos dos preguntas puntuales para Salva yo creo que con esto vamos a tener que cerrar las preguntas ya para cerrar para ser respetuosa el tiempo con ustedes Salva en particular nos preguntan sobre tu referencia a la participación del Estado mexicano en el examen periódico y nos preguntan exactamente si entienden que la actual administración no tiene voluntad política para hacer descender los niveles de tortura tratos crueles e inhumanos y además quiero hacer mención que nos están pidiendo si tendrías algún tipo de literatura jurisprudencia o artículo que haga referencia a el argumento del ambiente o el entorno torturante al que hiciste referencia y si tienes ese material lo que yo te ofrecería es que si estás dispuesto a compartirlo con los participantes nosotros podemos enviar un mensaje de seguimiento a los asistientes al foro compartiendo ese material después así que con eso tienes la palabra Salva si gracias voy a empezar por la difícil una pregunta que perdón me supera por completo yo personalmente y hablo a título personal pero creo que también es la posición de Efraín Matías no encontramos ninguna razón para creer ni queremos creer que el actual gobierno tenga la intención de perpetrar tortura de manera sistemática y generalizada o de seguir permitiéndolo no queremos creer eso entendemos que llegan con ideales de cuarta transformación perdón por el palabra y de cambiar las cosas de querer cambiar las cosas lo que si nos ceñimos a la actitud que tuvieron en el comité contra la tortura y al seguimiento de la actitud política que están teniendo lo que no vemos es ni el más mínimo gesto efectivo y eficiente de efectivamente llevar una política pública que tienda a ir disminuyendo los niveles de tortura yo personalmente no soy conocedor de los contextos de tortura más allá de lo que le leo a las compañeras en informes como los que hemos compartido en otros contextos pero en materia de detención migratoria las cosas han ido a mucho peor en contra de lo que insisto personalmente yo pensaba que iba a ocurrir cuando llegó este nuevo gobierno cuando empezamos a entablar pues un mínimo contacto con los nuevos responsables con el comisionado del instituto con el subsecretario de derechos humanos y migración con la cámara legislativa pues en contra de esos primeros movimientos que hubieron al final lo que tenemos ahora mismo con el reforzamiento de la militarización al menos en lo que vemos en la frontera sur lamentablemente creo que en otras partes del país está igual en frontera norte etcétera con la llevada de la guardia nacional no sólo para coadyuvar en el control migratorio sino para tomar el liderazgo de la operación de lo que tiene que ver con los operativos y con la intensificación de las cifras el incremento de cifras de detención y deportación y con centros de detención hacinados trabajando de manera express para poder deportar y violar el principio de la revolución como ya comentaban Siria y Claudia de una manera más intensiva lo que estamos viendo con los monitoreos cotidianos que hacemos no sólo el FRIMA también el SJ voces mesoamericanas american fins otras organizaciones acá en el terreno es que las cosas se han puesto peor y no sólo en la celebérrima estación migratoria siglo XXI que tenemos aquí en Tapachula que monitoreamos dos veces por semana sino en otros centros del estado de Chiapas probablemente también de Tabasco aunque no los monitoreamos y de Acayuca eso es la pregunta difícil la fácil es sí, claro que a Elena le voy a dejar un par de referencias una relativamente sencilla e introductoria es un documento de digamos declaración de intenciones que publicamos el grupo impulsor contra la detención migratoria y la tortura el año pasado en junio del año pasado pero que creo que sinceramente que tiene plena vigencia y que un poco aparte de escribir como muestra el panorama de la detención migratoria en México pues explica por qué entendemos que eso es un entorno torturante entonces es una lectura creo que relativamente sencilla y cortita a la disposición en las webs de todas las organizaciones compañeras en la del Fraymo por ejemplo luego envío el link a Elena y luego pues si si la lectura es para un compañero o compañera que quiere profundizar más en la parte técnica porque es perito en tortura o psicólogo abogado o le quiere entrar a este tema pues el el marco teórico del concepto y el concepto de entorno torturante lo definió un experto en tortura que es Pau Pérez Sales que por cierto nos acompañó también en el examen ante el CAT como miembro del grupo de peritos independientes acá de México aunque él trabaja desde Madrid y que tiene todo un marco teórico desarrollado y lo y lo explica muy bien en un libro que se llama Tortura psicológica definición evaluación y medidas que no solo lo explica teóricamente sino que da herramientas para medir y evaluar un lugar concreto un centro de privación libertad sea un centro migratorio una prisión o el que sea entonces es un libro muy teórico pero a la vez muy práctico pero que yo sepa no está online porque está editado por una editorial lo que sí sé es que lo venden en librerías de Ciudad de México por ejemplo en el Pérmulo imagino que en otras también en todo caso la referencia se la paso Elena perfecto muchas gracias nos comprometemos a compartirla con ustedes para cerrar yo quisiera pedirles que brevemente para responder a una última pregunta que nos hacen aquí en el grupo pensando un poco en el impacto concreto que va a tener para las víctimas de tortura que yo creo que finalmente eso es lo que nos mueve a todos en este tipo de trabajo cómo podemos efectivamente cambiar las condiciones en terreno para que cese la tortura para que no se continúe torturando para que no se continúe devolviendo a las personas que necesitan esa protección internacional nos podrían describir en máximo dos minutos una acción concreta que ustedes van a emprender para darle seguimiento a las recomendaciones del comité por organización si les parece empecemos con Claudia ¿qué van a hacer ustedes desde el SJR? pues desde el SJR seguiremos en los esfuerzos de seguimiento a las recomendaciones en materia de movilidad humana no solo del CAT sino también de otros comités que son relevantes justo para cambiar toda la política migratoria que en este momento está enfocada en la detención migratoria como la regla y bueno aunque en menor medida y como ya lo elaboraron anteriormente sobre el programa para prevenir la tortura creo que también desde ahí hemos estado proporcionando insumos para que el tema de detención migratoria siga estando latente y no se pierda de vista en cuanto a aquellos mecanismos de prevención para erradicar la tortura gracias Claudia desde el FRAIMA nos pueden contar una acción particular concreta de seguimiento sí desde el FRAIMA en conjunto con las organizaciones que estamos aquí en el sur de México pues continuar monitoreando los centros de detención con el fin de seguir documentando los casos y ver el impacto que va teniendo estas recomendaciones sobre todo para poder tener información documentada porque en base a eso es que podemos hacer continuar haciendo incidencia gracias Olga y ustedes nos pueden contar desde la Comisión Mexicana cómo van qué acciones particulares de seguimiento van a continuar haciendo creo que el tema principal está en el avance en las investigaciones de los casos que ya acompañamos será muy importante poder dar seguimiento y lograr consignaciones que es algo que estamos haciendo a través de las estrategias de litigio lograr consignaciones particularmente lo ideal sería no sólo de los autores materiales sino incluso en términos de los superiores jerárquicos las personas que deliberadamente ordenaron o dieron instrucciones para que se cometieran torturas y van desde todo tipo de estrategias que no sólo en el rato penal nacional sino también en el rato internacional con las propias comunicaciones que hemos enviado al Comité contra la Tortura pero también las comunicaciones que tenemos incluso en la Corte Panel Internacional en donde identificamos que hay y se cometió tortura sistemática dentro de un periodo de una administración en Baja California en Tijuana específicamente entonces dar seguimiento a eso pero creo que lo importante es aquí también que hay buenas oportunidades de seguimiento es en la prevención y ahí creo que va a tener que ser a través de esta implementación de la política pública que se está diseñando en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil Muchísimas gracias Claudia Olga Siria y Salva les agradecemos mucho su participación el día de hoy en este seminario virtual nos parecía muy importante destacar el trabajo de incidencia internacional que ustedes hicieron y esperamos que el seminario haya servido para incentivar a otras organizaciones a revisar esas recomendaciones del comité y a utilizarlas en su trabajo estamos preocupados ante el rol que está cumpliendo la Guardia Nacional en materia de control migratorio los protocolos e instrucciones bajo las cuales se están operando son una pregunta importante y nosotros consideramos que el comité contra la tortura ha fijado unos parámetros claros que debieran seguirse esperamos que esta discusión haya servido también para compañeros en Centroamérica incluso también en Estados Unidos para que aprendan de la experiencia de las organizaciones de México de las lecciones aprendidas por ustedes para continuar en este trabajo de incidencia y esperamos que con su trabajo México avance hacia dar cumplimiento a las recomendaciones del comité contra la tortura en todos los aspectos de las recomendaciones y en particular en los temas que hemos discutido el día de hoy les agradecemos a todos su presencia esta tarde y les queremos recordar que tenemos esta es una semana bastante activa en Alianza Américas el viernes tenemos un seminario que se va a referir a los trabajadores agrícolas vamos a comparar la situación de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos y en México así que ojalá vuelvan a estar con nosotros el viernes a las 6 de la tarde hora perdón 4.30 hora del centro de México 3.30 hora de centroamérica y bueno con esto muchísimas gracias buenas tardes a todos gracias por su asistencia esta tarde que tengan un buen fin resto de semana gracias adiós muchas gracias hasta luego gracias un abrazo adiós un abrazo